pues hoy tenemos la última parte de la feria del juguete de Nuremberg 2024 en donde vamos a hablar particularmente de la marca LCD ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! no solo en el Dicast sino en los automóviles a escala ahora hay muchos más fabricantes que están haciendo cosas de gran calidad y en este caso la compañía LCD tenemos la información de que tiene 15 años en el mercado y en 15 años en el mercado ha logrado obviamente de no existir a ser probablemente uno de los competidores más grandes de los grandes exponentes de fabricantes en escala 1 a 18 en 1.64, en 1.43 y en otras escalas me llama mucho la atención porque son automóviles de alta gama en vaciado de metal en Dicast y resulta que esta fábrica que está ubicada en China no solamente es que no existan otras fábricas de la propia Kyosho o de la propia Maisto de Burago se me ocurre de Autoart de CMC CMC es un estupendo ejemplo CMC tiene automóviles y modelos de altísima gama y están producidos en China pero la marca CMC es alemana y solamente manda a manufacturar a China ¿Cómo funciona la mentalidad de la gente de China? bien, es muy interesante porque por algo es el gran dragón económico que resulta un rival para muchos mercados y en muchos sectores lo que hace la industria china es lo siguiente dan la oportunidad de que compañías que están establecidas tengan fábricas ahí ellos les manufacturan a bajos costos de esta manera ellos constantemente están adquiriendo nueva tecnología y nuevos conocimientos sí, a lo mejor las máquinas no son de ellos pero tienen oportunidad de verlas de ver cómo funcionan entonces replican estas maquinarias replican los sistemas y luego hacen sus propias marcas de esta manera lo que hacen es que si originalmente trabajan para alguien llega un momento en donde metabolizan todo ese conocimiento y finalmente ya que tienen todo el background toda la manera de saber cómo se hacen las cosas entonces se vuelve la competencia y este es el caso de LCD que yo no sé originalmente cuál era el nombre ni para quién trabajaba lo que sé es que como podrán ver en las fotografías es un edificio modesto que se me antoja que en muchos países podría ver eso si es que claro la mentalidad y los propios fomentos a la pequeña industria y una serie de cosas fueran diferentes en otras latitudes bueno, pues este resultado se podría replicar en muchos lados lo cierto es que esto pasa en China y pueden ver ustedes como los trabajadores minuciosamente están haciendo las cosas y tenemos como resultado una serie de vehículos muy interesantes que normalmente son vehículos orientales empezaron haciendo réplicas de licencias que les eran cercanas pero ahora hacen mancuerna, hacen negocio con otras marcas muy importantes y no me sorprendería que en próximos años esta marca se vuelva una de las líderes en el mercado escuchen bien lo que aquí les estoy diciendo porque ahora no es tan conocida LCD pero denle unos 5 años no mucho más y van a ver que probablemente algunas marcas de alta gama empiecen a sentir mucha presión al respecto de esto me parece muy interesante porque además esta marca LCD tiene vehículos escala 1.10 escala 1.12 1.48 1.72 que es muy pequeñita porque manejan para escalas de trenes vehículos de servicio vehículos militares una capacidad que no tienen todas las marcas grandes incluso ni CMC ni AutoArt tienen tanta gama de escalas diferentes ahora esto es meterse con la escala también 1.64 la escala 1.64 que la líder es Hot Wheels en realidad podría ser que muchos coleccionistas que están buscando autos de una gama más alta ahora encuentren en LCD una gran opción porque además cuando se meten en un mercado sus costos son muy difíciles de combatir pueden dar muy barato e incluso no les importa perder en dinero con tal de ganar en mercado haciendo este pequeño análisis de qué es LCD de dónde es esta marca y cómo surge las cosas que tiene en catálogo que ahora ustedes las están viendo vámonos con qué presentó en la feria de Nuremberg en este 2024 y por qué considero que algunas marcas deberían de preocuparse al respecto y tomar medidas al respecto tomar cartas en el asunto porque esto se viene muy intenso y yo creo que más de uno en algún momento vamos a tener un LCD en nuestras colecciones acompáñenme a ver qué trajo para este 2024 LCD en la feria de Nuremberg nos vamos a ir muy concretamente a la feria de Nuremberg ¿por qué? porque aquí esta marca presenta los nuevos modelos que como ustedes pueden apreciar pues hay camionetas de la marca Land Rover hay vehículos no sólo los japoneses que les comentaba que ya venían manejando sino parece que han coqueteado mucho con las marcas inglesas concretamente y también con alguna italiana por ahí porque aquí tenemos una de las joyas de la corona que se trata de Pagani Pagani es una marca que evidentemente AutoArt ha tratado de hacer muy buenos modelos yo creo que AutoArt es uno de los principales fábricas que hacen que manufacturan estos modelos pero parece que al conseguir la licencia LCD bueno vean ustedes el detalle que le ponen son vehículos de muy alta gama hasta ahora yo desconozco los costos pero en relación a lo que conocemos de AutoArt vean ustedes el detalle la variedad de modelos que tenemos porque como ustedes saben Pagani pues tiene yo creo que como unos 10 modelos diferentes entre variantes de un modelo con diferentes características como modelos en sí mismo entonces eso está espectacular y además como ya les había mencionado manejan tres escalas particularmente en vehículos la 1.18 la 1.43 y la 1.64 entonces eso complica un poco el terreno de juego con el tema de las escalas y de los automóviles que representan los superautos de lujo que son normalmente los más cotizados los más codiciados por los coleccionistas y bueno aquí la gama de automóviles que tenemos de el 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 Guayira todos estos automóviles está impresionante pero vámonos con McLaren estos modelos que están viendo en pantalla son de la marca McLaren también en las tres escalas que les acabo de mencionar pero hay una joya que particularmente bueno a mí me llamaron la atención estos modelos que estamos viendo el azul y el amarillo pero el McLaren F1 yo ya había mencionado que AutoArt había sacado la gran joya el gran relanzamiento de este modelo con unas aperturas muy particulares muy bien logradas pero resulta que esta marca LCD también lo está sacando no sólo en estas escalas sino con los mismos detalles de AutoArt por lo menos en fotografías podemos apreciar un motor muy detallado y las aperturas que son los laterales donde van las maletas yo no he visto tanto detalle como para poder decir cuál de las dos marcas es mejor si AutoArt con estos que salió y que tiene todas las aperturas y las maletas que bueno ustedes lo están viendo aquí o esta marca LCD que también vemos aquí a un lado que efectivamente tiene equipaje a mí me encantaría tener la oportunidad de tener ambos modelos en la mano y poder hacer una comparativa más adelante de hecho si yo me compro uno pues solamente voy a comprar uno de los dos modelos porque si me gusta el modelo pero no soy tan fan como para tener ambos pero tengo amigos que si son muy entusiastas de este modelo en particular probablemente consigan los dos y entonces puede hacer que yo haga un programa al respecto pero mientras tenemos fotografías y la verdad es que yo no sé sobre quién se declina la balanza porque también hay que considerar el tema del costo y al ser una marca china no sólo que produce en China sino que la propia marca defiende su origen va a competir el mercado va a competir muchísimo y yo creo que va a ser un dolor de cabeza para AutoArt que hasta ahora es líder en el mercado con sus modelos pero vean ustedes todo el detalle que le pusieron a este McLaren que además viene en varios colores lo tenemos en plateado lo tenemos en azul claro en un azul oscuro morado o algo así yo no lo he visto en el color creo que se llama amarillo o naranja papaya creo que ese es el color denominado de origen de este automóvil pero lo está sacando en muchas tonalidades con muchísimo detalle y es diecast eso también es de comentar porque ya habíamos platicado que AutoArt estaba sacando los nuevos materiales como el Composite pero estos modelos que estamos viendo de la marca LCD son de diecast son de metal sólido y pues no sé yo no sé en verdad cuáles sean ya teniéndolos en la mano las ventajas y desventajas los aciertos y errores que puedan tener la marca pero definitivamente estoy seguro de que este McLaren va a convertirse en un modelo sumamente deseado hasta aquí el reporte de LCD en en general y en Nuremberg espero les haya gustado este programa hasta la próxima si te gustó el video dale like compártelo con tus amigos para que también les llegue esta información si quieres estar al tanto de todo lo que publico suscríbete al canal dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas el primero en enterarte de cuando hay una nueva publicación también estamos en Facebook en donde tenemos información adicional que puede ser de tu interés hasta la próxima gracias